¡Vamos a pedirle al dueño del vehículo que está rotulado con rótulos, perdonando la redundancia que está levantando la cámara de televisión aquí, que nos impide realizar... ¡Esta es la linda tierra que busco yo! ¡Es Borinquen, Laíba, Laíba, El Mar y El Sol! ¡Esta es la linda tierra que busco yo! ¡Es Borinquen, Laíba, Laíba, El Mar y El Sol! ¡De 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 Mar y El Sol! ¡Gracias! 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 escudo y su himno, así como los otros símbolos de ese pueblo. Cuando esta administración llegó al poder, a este municipio, ya contábamos nosotros con el escudo y contábamos con nuestra bandera. Pero todavía no teníamos un himno. Y aunque corría de voz en voz, de voz en voz, por ahí, un himno que se cantaba, no se había hecho oficial por la Honorable Asamblea Municipal del Pueblo. Me refiero a un himno, una canción que había escrito el que fuera profesor aquí en Ciales de Estudios Sociales y Español, don Jesús Roures, que fue maestro mío también allá en La Pesa. Y ya el profesor Pagán había escrito su música, había dado música al himno que había escrito el Honorable Jesús Roures, profesor de esta localidad hace mucho tiempo. Decidimos entonces, conjuntamente con el Alcalde Honorable Ángel Otero Pagán y la Honorable Asamblea que yo fue el presidente, seguimos dándole vuelta al asunto y decidimos que no había que hacer ninguna vista pública para escoger el himno, porque ya prácticamente estaba escrito lo que había que oficializarlo. Nos dimos la tarea de que la Comisión de Educación, Cultura y Ética preparara la resolución para hacerla oficial en la Asamblea. Y así lo hicimos y hoy día vamos a hacer oficial el himno de Ciales. Este himno lo va a interpretar una jovencita muy brillante y inteligente de la Escuela Superior de Ciales, que también le di clases y que se gradúa este año. La acompaña su papá con una persona que van a tocar el 4 y el 1. Dejo con ustedes en este momento a Gleisbert Pagán, que le va a interpretar el himno de Ciales. Gracias. El cantar de los ríos es mensaje de tu origen y vero y bril Que orgullosos tus hijos sostentan, que eres libre del diario vivir Que consenta y adornan los veros, que ganan con la tradición Que revive y gloria las sueñas, que odio su fe y su deseo En tus noches florecen el caseto, y en tus valles se energue la palma Un juaniento en hacha hacia el cielo, luego por la patria y las almas Que apagó, con tijera y bandera, que resuena del idio el tambor Recordando a los hijos como su mujer El boricua con dignidad y honor El boricua con dignidad y honor Un juaniento en hacha hacia el cielo, y en tus hijos orgullosos De la patria a un jardín, de la patria a un jardín Esenciales a un puñamada que si quiero morir Escuchando tus ríos, y el cantante, el poqui El cantante, el poqui Tu bandeja y cuento, cuenta y tinta, los valores que has dado a la patria. Y tu nombre se oscita de adhesa, y con el bello engana, y en tu historia hay páginas de oro. Que escribieron el blanco y el negro, que en tu nombre se amó por rar. Puente aleño y puerto riqueño, puente aleño y puerto riqueño. Chale, oh pueblo mío, una donde nací, de tus hijos orgullos, de la patria un jardín, de la patria un jardín. Chale, oh una amada, en ti quiero morir, escuchando los ríos, me encantan el boquín, me encantan el boquín. Muchas gracias. Ya, pues, Ciales tiene un himno. Hace falta que el primer ejecutivo haga oficial el himno de Ciales. Vamos a dejar con nosotros al honorable alcalde Ángel Otero Pagán para que oficialice el himno. Una vez visto los esfuerzos que se han hecho y haber escuchado este himno tan precioso que le hemos dedicado a nuestro pueblo, declaro oficialmente el himno de Ciales. Ya oficial el himno de Ciales, quiero recordarles que estamos grabando los himnos, tanto el de Puerto Rico como el de Estados Unidos y el de Ciales, para repartirlos por todas las escuelas para que las graduaciones que se avecinan ahora nos toquen el himno de Ciales, ya oficial, como himno de Ciales. Siguiendo lo que nos dice el artículo 2, en el artículo 2.01, le tenemos oficial también en Ciales, el árbol, la flor y el ave de Ciales. Pero antes de presentarle el símbolo del árbol, la flor y de Ciales, la flor y el ave, queremos darle una placa a la persona que hizo posible que la letra de este himno se escribiese. Es a Jesús Jorge, vamos a darle una placa a Jesús Jorge y al que le dio música a Pagán y a la que lo interpretó el edificio. Voy a dejar a Ángel Otero Pagán, alcalde de Ciales, para que le entregue la placa a estos personajes. Tenemos también de placa reconocimiento a esa aportación que nos hiciera don Jesús Jorge y dice así. A Jesús Jorge, de manera especial, felicitamos a este avesado profesor y fecundo escritor que ha dedicado la mayor parte de su vida en la sagrada misión de enseñar a los demás para ser hombres y mujeres de provecho para nuestra patria y por ser el autor de la letra del himno de Ciales. Dada en Ciales, Puerto Rico, hoy, 24 de junio de 1995, Ángel Otero Pagán, este servidor, alcalde. Buenas tardes a todos. Si entre los que están presentes hay alguno que haya sido mi discípulo, levante la mano. Que Dios los bendiga. ¿Qué es que sirve esta placa de la palabra alcalde de Ciales? Yo diría que con un premio, aunque los premios monetarios tienen un valor material, pero los premios espirituales tienen un valor que es parte del alma, el que los recibe. Y también le dice a los demás que los premios se le dan a aquellas personas que los merecen. Yo realmente he recibido muy pocos premios, pero el que más llega al fondo de mi alma es esta placa. Muchas gracias, señor alcalde. Y disfrutaré de esto porque a mí me queda muy pocos de vivir aquí, porque ya pronto me iré para allá. Pero he cumplido con mi deber. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos también el reconocimiento a ese legado que nos ha hecho don Jesús un plato conmemorativo de los 175 años del aniversario del pueblo de Ciales y que se lo vamos también a obsequiar a don Jesús Jogre en la tarde de hoy. Tenemos también una placa para nuestros amigos. Amigo, Sadamés Pagán, padre de la joven que interpretó el himno y que con mucho cariño le damos esta tarde. Dice así. A Sadamés Pagán, ciudadano ejemplar de nuestro pueblo, profesor de grandes conocimientos musicales que le ha permitido escribir la música del himno de Ciales. Dada en Ciales, Puerto Rico, hoy 24 de junio de 1995, esta servidora es el elemento que lo pagan al alcalde. Sadamés. Y no podíamos en esta tarde sin darle el gran reconocimiento a Glarisbet Pagán Ocasio, la joven que nos interpretó el himno recientemente, que todos pudimos escuchar. Su dirato y las muchas cualidades que le adornan como ser humano la convierten en una joven ejemplar. Agradecemos la interpretación que hace de nuestro himno de Ciales. Dada en Ciales, Puerto Rico, hoy 24 de junio de 1995, a Glarisbet, con mucho cariño, que le damos a los cafés. Que Dios te bendiga y que ayude siempre. Y tenemos también para agradecer un plato carnavalativo de los 175 aniversarios de este pueblo como un obsequio. Siguiendo con este acto de los símbolos y del himno, quiero entregarle también a mi terrore copia del himno para que lo disfruten en su casa. Y ahora, el profesor Pagán le va a hacer una entrega de un regalo de parte de él y su familia respecto también al himno. Muy buenas tardes. De parte de mi esposa, de Liberta Ocasio, mis hijos, quisiera obsequiarle al señor Jesús Robert Pérez el himno de Ciales en forma ilustrativa y la trayectoria histórica desde 1989 del mismo. En una película de vida. También está Asamblea Municipal del Pueblo de Ciales. A través de la Comisión de Educación, Cultura y Ética que preside la Honorable Silvia García decidimos entonces seleccionar la flor, el árbol y el ave que nos distingan a nosotros de por vida a Orenciales. Para ello, y haciendo alarde de la historia, la historia pues le gusta mucho a la historiadora hacer investigaciones y decidimos lanzar a la juventud chialeña en busca de eso. Establecimos un certamen e íbamos a dar 100 dólares de premio al ganador de cada uno de esos símbolos. Escogimos un jurado que lo componía el profesor Domínguez que acabó de hablar ahorita ante nosotros, a el profesor Colón Laracuentes y a la profesora de Escuela Superior María Rivera Clás. Y llegaron a la conclusión que las personas ganadoras fueron dos personas. Una persona que escogió la reinuta como el ave simbólica de Ciales, el símbolo de Ciales como la reinita puertorriqueña y la flor de la pavora como la flor que nos va a representar nosotros como símbolo de aquí en adelante. Y esa fue la profesora la de la flor y el ave que se ganó la dos es María del Pilar Candelaria y el jovencito de frontón que escogió el árbol que fue el seleccionado, el árbol del café, el jovencito Héctor Santa Soto. Voy a dejar al honorable alcalde que le entregue los premios a estos jovencitos y jovencitas y que a la misma vez entregue los certificados a los que participaron pero que no fueron escogidos como ganadores pero hicieron el esfuerzo investigativo e hicieron un buen trabajo. Dejo ustedes entonces al honorable Ángel Otero pagando. Señores, con el señor Meléndez, Salvador Méndez del servicio de correos de los Estados Unidos y la oficina postal de Ciales. Adelante. Muy buenas tardes al honorable alcalde Ángel M. Otero y a su señora esposa, al señor representante Ronald Maldonado, a los miembros de la asamblea municipal y a su presidente honorable Héctor Cruz, a la honorable doctora Norma Carranza, senadora por el distrito de Adhesivo, a la honorable Isaías Hernández, jefe de cuerpo de bomberos e invitados todos. Es para mí un gran honor comparecer hoy ante ustedes para representar el servicio postal de los Estados Unidos en un momento histórico, el 175 aniversario. En esta tarde vamos a llevar a cabo una cancelación pictórica alusiva a los 175 años de la fundación del pintoresco pueblo de Siales y desde luego estamos haciendo por primera vez historia ya que es la primera vez que se cancela un sello en este pueblo. Quiero invitar al señor Efraín Ramos y al señor Santos para que el señor Ramos le explique a ustedes lo que es y lo que significa una cancelación pictórica. Con ustedes el señor Ramos. Muy buenas tardes a todos presentes. Antes de proceder con la cancelación pictórica alusiva del evento de los 175 años de la fundación de Siales les voy a dar una explicación de lo que es una cancelación pictórica. Las cancelaciones pictóricas son ofrecidas por el servicio postal para conmemorar eventos locales que se celebran en nuestras comunidades. Estas cancelaciones contienen frases palabras o gráficas que ponen de manifiesto o que destacan cualquier tipo de celebración local. Estas actividades y de igual manera las cancelaciones tienen sus patrocinadores y organizaciones quienes son y están autorizados a usar las cancelaciones en estaciones filatéricas temporeras o tiendas postales de filatelia. Se diseña un cancelador de goma con el nombre del evento seguido por la palabra station o sobreviación. La ciudad estado código postal y el mes día y año correspondiente y en el día indicado se cancelan sobre con dicho cancelador. Estas cancelaciones pictóricas son de naturaleza temporera y se hacen a mano. Para los filatelistas y coleccionistas ocasionales de sellos la cancelación es significativa por su valor histórico. ahora usted hay que pasar a preferente el honorable alcalde Ángel M. Otero Cagán al igual que el señor Rubén de Jesús Filatérico de Ciales y Salvador Méndez Postmaster de Ciales Esta es la primera cancelación simbólica alusiva a este evento. Muchas gracias y buenas noches. a todas las niñas que interpretaron los dos himnos que deben venir por favor aquí a la tarima las niñas que interpretaron los himnos que vengan a la tarima porque le va a ser entregado un tatillo conmemorativo de los 175 años de Ciales la joven que interpretó a los himnos la estamos esperando bueno las dos jóvenes claro está por aquí Rubén Méndez a Rubén también lo necesitamos por aquí para que corría por la bajura flechaba el sol en mi frente hembra uyuyuy queso al diente queso al diente en la altura ni una nube en la tortura de cristal esplandeciente ni una nube en la vertiente del ceriz puertorriqueño pero tu amor fue veleño sombra y agua de la fuente a solas ya ciegas iba mi carbón de cordillera diablo de mi enra madera sauce abajo y palma arriba tu rueno que en noches derriba en guasabras de sombra te encontré un día no harina mira mira que suerte la mía tu ley me has de guiar entre discos y laderas soy como potro cerrero que de las aquí más recientes soy como aquella gente que se alzó con el leñero decía de soy soy del fiero que de las aquí más recientes gracias vamos a llevar ustedes los nombres junto con el honorable alcalde de Ciales don Angel Manuel Otero Pagán de las personas que van a llevar esta distinción hermanos puertorriqueños que vinieron a Ciales se quedaron bebieron de nuestra agua y han continuado en las lides maravillosas de este hermoso riñón de la montaña Ciales llevando a ustedes llevando a nosotros Ciales de corazón el cariño y el aprecio del pueblo de donde procede vamos con el primer Ciales ausente que vamos a llamar ante ustedes ¿verdad alcalde? obtenemos la proclama primero perfecto vamos entonces la resolución que da paso a esta celebración con ustedes Ángel Otero Pagán muy buenas tardes nuevamente muy buenas noches estamos llegando a las siete en todos los pueblos siempre tenemos unas personas que aunque no nacieron en nuestro pueblo vinieron por las razones que fueran unos porque se enamoraron se conocieron y se quedaron viviendo aquí otros porque por alguna razón ya sea de empleo u otra naturaleza llegaron a nuestro pueblo y aquí se quedaron y se quedaron viviendo y nos legaron en ese transcurso de tiempo todo todo un manjar de cosas buenas para beneficio de toda nuestra comunidad y por eso en la tarde de hoy nosotros tenemos unas personas que le han dado mucho a nuestro pueblo de Ciales y que han aportado lo mejor de sus conocimientos y de sus vidas para beneficio de este pueblo y por eso queremos hacerlos hijos adoptivos de este nuestro querido pueblo de Ciales y voy a pasar ahora a leer la resolución de la honorable asamblea municipal y firmada por este servidor en la cual lo declaramos hijos adoptivos para luego entonces proceder a entregarles un certificado y la resolución número 31 serie 1994 95 resolución de la asamblea municipal de Ciales para declarar hijos adoptivos de este municipio a los siguientes ciudadanos que han hecho a nuestra ciudad su hogar permanente y otros que han aportado lo mejor de su intelecto para proyectar hacia Ciales hacia otros horizontes los cuales son la señora Nereida Berrillos Fegos el señor Juan Meléndez 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 el señor Manuel Bermúdez Santiago el señor Ángel Cromán Arocho la señora Olga Más Vélez el señor Jamón Colón Naracuente señor Adán Arenas Costa señora Emma Colón de Arenas el señor Marcelino Avilés Aponte el doctor Frank Campos López la señora Sara López de Victoria de Victoria señora Carmen Barrio Soto señor Radamés Pagán Pérez el doctor Carlos Díaz Rodríguez el señor David Díaz Arocho Cuatro Honorable Representante Luis Roland Maldonado Rodríguez la señora Mercedes González Viuda de Soliván la señora Mercedes Soliván González el señor Calmero Gerena Sedrano la señora Rosairiana Román Colón la señora Milagros Medina Piña la señora Eneida Medina Piña el señor David Medina Piña la señora Ruth E. Morel Ventura el doctor Alberto Hex Ramírez y la señora Emma Cordero Bravo por cuanto los ciudadanos antes mencionados han establecido sus hogares en nuestro pueblo y se han integrado nosotros en comunión con nuestros sentimientos y deberes diarios por cuanto todos han participado y participan en las actividades sociales de gobierno religiosas cívicas y económicas como hijos de este pueblo por lo que meritan nuestro reconocimiento por cuanto es un deber único y gubernamental reconocer el gran interés cooperación y honestidad de estos buenos ciudadanos por cuanto la administración municipal de Ciales se propone de tiempo en tiempo declarar nuevos hijos adoptivos para reconocer la valía y la dedicación de estos ciudadanos y grandes seres humanos que por largo tiempo han hecho de Ciales su hogar permanente por tanto resuélvase como por lo presente se resuelve por esta asamblea municipal de Ciales Puerto Rico lo siguiente número uno sección uno declarar a los ciudadanos Nereida Bajillo Fegos Juan Meléndez Meléndez Carmelo Gerena Serrano Manuel Bermudo Santiago Ángel Román Arrocho Olga Más Vélez Ramón Colón Aracuente Adán Arenas Costa Emma Colón de Arenas Marcelino Avilesa Ponte Doctor Frank Campos López Sara López de Victoria Carmen Barrio Soto Rosainiana Román Colón Jadamés Pagán Pérez Doctor Carlos Díaz Rodríguez David Díaz Arrocho Luis Roland Maldonado Rodolabra Capesentante Mercedes González Viuda de Soliván Mercedes Soliván González Milagros Medina Piña Eneida Medina Piña David Medina Piña Crute Morel Ventura Doctor Alberto James Ramírez Y Emma Cordero Bravo Hijos adoptivos de Ciales Disponiéndose que todos los hijos adoptivos tendrán todos los derechos y privilegios inherentes a esta condición Sección 2 Esta resolución por ser de carácter urgente y necesario comenzará a exigir tan pronto sea aprobada por la Asamblea y firmada por el Alcalde Sección 3 Copia certificada de esta resolución será enviada al Departamento de Estado, Oficina del Alcalde, Comité de Cialeños Ausentes La misma fue aprobada y firmada por este servidor, Angeleno de Lopagán, Alcalde Especiales y aprobada Por lo tanto, declaramos oficialmente hijos adoptivos de nuestro pueblo de Ciales a las personas antes mencionadas Un buen aplauso Gracias a ustedes Vamos a iniciar entonces El llamado De las personas Como dice mi amigo Manuel Torres Entregarle su nuevo certificado de nacimiento Vamos a comenzar Por don Luis Roland Maldonado Rodríguez El aplauso señores Sí, adelante Roland Maldonado con un mensaje Para nuestros amigos Que esta maravillosa noche te reciben Como Con poblano registrado Como Cialeño Y una bandera de nuestro pueblo Adelante Muchísimas gracias El aplauso para ella Doña Nereida no está con nosotros Y procedemos Y procedemos entonces Con el próximo hijo adoptivo Este certificado se le confiere a don Juan Meléndez Meléndez Don Juan Meléndez Meléndez Es un orocobeño Que vino a Ciales a servir Y lo más reciente que hizo por este pueblo Fue presidir la asamblea municipal De este pueblo Además de haber ofrecido cátedra En el sistema público En las escuelas de este pueblo Adelante Mr. Meléndez Buenas noches Certificado de adopción Esta noche Como hijo adoptivo De este pueblo Al señor Don Carmelo Gerena Serrano Jerry Gerena Adelante Jerry Muy buenas noches Ciudadano Cialeño Yo soy ciudadano Cialeño También como ustedes Porque me siento gozo De que el municipio de Ciales Hizo al cargo El compa Déjame cogerle Déjame cogerle Dale un close Vamos a llamar también A la esposa del ingeniero Bermúdez A la señora Miriam, Miriam Miriam Pagán Déjame darle Saludos Saludos Bermúdez Saludos a Miriam Y en vista de que ya Estamos Comenzando Los servicios religiosos De la iglesia Vamos a tratar De adelantar entonces Los trabajitos De Las Los certificados de adopción Y vamos a llamar también Ahí tiene la bandera Y el pincito Distintivo Eso le llamamos Pins Pero es un distintivo Del pueblo Muy lindo Muy bonito Gracias Gracias por ser Tambues y Aleño Gracias Vamos a llamar a Ángel Román Arocho Ángel Román Arocho Su esposa doña Olga también Está con nosotros Tenga usted alcalde Dos hijos adoptivos Olga Olga Más Vélez Un matrimonio Señoras y señores Que la resolución Número 31 De la asamblea Municipal de Ciales Le otorga El privilegio De ser Hijo adoptivo De este Pueblo Cialeño Alcalde Ángel Arocho Román Perdón Ángel Román Arocho Debo decir Y sucede Y sucede Y sucede